Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a hacer unos portas aumerios, pero hoy no voy a usar arena. Voy a usar cemento blanco, gris, y voy a usar el cemento artístico, París. Bueno, vamos a ver qué resulta. Vamos a poner... Una cuchara y media, la Proxy, blanco. Me vuelvo a esto, y este más o menos a ojo, le pongo... Ahí está, a ojo. Eso va a permitir un secado mucho más rápido. Mezclamos bien todos estos tres materiales. Voy a ir a buscar el agua mientras. El agua voy incorporando de a poco, como siempre. Cuando hacemos una mezcla, se van a formar unos rumitos. A lo mejor no me interesa eso. Y aceite de mesa voy a usar y una pinceleta. No estoy usando arena, ¿eh? No es el yeso común, ¿eh? Es el yeso artístico. Considero que necesita un poco más de agua. Ahí está, ahí está. De última, si uno se pasa de agua, le puede echar cualquier cemento. No hay que trece. No hay que tener que tener que tener que hacer. Lozé. No hay que tener que tercamblante. No hay que tener que tener que tener que tener. Vamos a hacer un poco más de agua. Bueno, tenemos aceite que puse acá, aceite de mesa, una pinceleta ya usada, y bueno, voy a pasar acá, este molde ya lo he usado, ya está también en los videos en YouTube, y bueno, y ahora voy a... La particularidad del yeso es que el secado es mucho más rápido, pero bueno, por ahí empiecen poniéndole menos. Vamos a nivelar. Básicamente eso más que nada para la gente que no tiene arena. Esto es un experimento que estoy haciendo, así que prueba y error. Posiblemente dentro de un par de horas ya lo pueda desmoldar. Bueno, lo ven ahí. También podrían probar con una macetita. Empiecen siempre por algo pequeño. Ahí está. Bien. Vamos a nivelar. No se olviden que esto yo después lo dejo. Bueno. Ahí está. Tengo uno de estos, que son de la pajita, también le voy a poner aceite, para un mejor desmolde. Ahí está. Vamos a hacer un orificio. Por ahí, el tema que se endurece un poco. Vamos a hacer un orificio. Vamos a hacer un orificio. Vamos a hacer con un destornillador. Ahí está. Prueba y error, eh. Ahí está. Esto es para colocar el saumelo, eh. Quizás me hace falta esto, eh. Quizás me hace falta esto, eh. Pero bueno, cemento blanco, cemento gris y yeso. Lo pego, lo pego, lo pego, lo pego. Gracias.